Una gente, gente... Para que todos tengamos un vuelo Smart, no olvides apagar tus equipos electrónicos para el despegue. Muchas gracias. Gente, vamos a volar. Vamos a volar ahora. Estamos esperando. Yo creo que no va a caer mi celular. Yo tengo que grabar. Tengo que grabarlo, mami. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Javiera y estaré a cargo del vuelo el día de hoy. En nombre de JetSmart y toda esta tripulación, le damos la más cordial bienvenida a bordo. Muchas gracias por volar con nosotros en la flota más nueva de América. Ahora presten atención y conozcan nuestros procedimientos de seguridad, que mostraremos a continuación. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Javiera y estaré en cargo del vuelo hoy en vez de JetSmart, la tripulación. Es una pequeña navegación que está en la bordo. Gracias por estar con nosotros en la flota más grande de América. Por favor, atención a la fuente de la fuente que va a ir más brevemente. Gracias. Gracias. Vamos a volar. ¿Qué es Javiera? Ya está en una guión, pero este es el lag. Este es sujeto. Le recordamos que todos los equipos electrónicos deben estar apagados. We're made of up. All electronic devices must be thrown up. Para el exterior equipaje de mano debe estar guardado en los compartimientos superiores o bajo el asiento de JetSmarty. y las mesas deben estar aseguradas. ¿Qué mesas? ¿Qué mesas? ¿Qué mesas? ¿Qué mesas? ¿Qué mesas? ¿Qué mesas? Javiera abroce justo a tu cinturón de seguridad, insertando la punta de metal en la hebilla y tirando la correa. Para abrirlo, levanta la tapa de la hebilla. Aunque la señal esté apagada, te recomendamos mantener tu cinturón de seguridad abrochado y visible durante todo el vuelo. ¡Fuera por el cepillo! ¡Fuera por tu cinturón de seguridad! ¡Mu aika, mua, 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 mua! Estoy muy nerviosa gente. A pesar de su tipo, a pesar de su tipo, puedan acercar la perinita de banco y pulir en la luz de una pegatina. Asegurir, harán un tapacito de agua y puedo detener la agua. Este es muy nervioso gente. Te compliqui. ¡Pues está muy nervioso gente! Déme ayuda gente. ¡Dame ayuda gente! ¡Estoy muy nervioso gente! ¡Estoy muy nervioso a mi entrebar. Este avión tiene 8 salidas de emergencia, 2 en la parte delantera, 4 en el centro y 2 en el sector posterior de la cabina. Las luces de emergencia te guiarán hacia las salidas. Recuerda, tu salida podría encontrarse detrás de ti. Este avión tiene 7 exitos en el front, 4 en el middle, y también en el centro de la cabina. Estamos avanzando. Estamos avanzando, gente. Si la cabina pierde presión, máscaras de oxígeno caerán automáticamente desde el compartimiento superior. Tira de la máscara, ponla sobre tu nariz y boca, pasa la banda elástica por detrás de tu cabeza, ajustala y respira normalmente. Si viajas, está acompañado atento. Pon tu mueve máscara antes de ayudar a otros. En la época de una cantidad de pesas de oxígeno caerán automáticamente desde el interior. Pon el mueve máscara, ponla sobre la nariz y boca, la espalda y elástica por detrás de tu cabeza. Estamos grabando aquí. Y si habrá alguien con alguien más, pon tu mueve máscara antes de ir por detrás. Vamos a volar. El chaleco salvavidas puedes encontrarlo bajo tu asiento para usarlo. Sácalo de la bolsa, pásalo sobre tu cabeza, abróchalo en la parte delantera y ajusta la correa en su cintura. Es importante inflar el chaleco salvavidas solo al salir del avión, no antes. Para hacerlo, tira firmemente de la manilla roja o sopla por la boquilla. Y si aún tienes dudas, puedes chequear todas estas indicaciones en la tarjeta de información de seguridad. que se encuentre en el bolsillo del asiento delante de ti. Muchas gracias y disfruta tu vuelo con Yesmart. Si tienes alguna pregunta, por favor, pregúntale la información de seguridad y la información que está ubicada en el bolsillo del asiento en frente de ti. Gracias, Ellen, y yo no volví con Yesmart. Mira, 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 gente, aquí estamos muy, muy excelente, no se puede hablar, parece, parece que no se puede hablar. Estamos despegando, estamos despegando, gente, estamos despegando, estamos despegando, gente. ¿Para poca vamos a hacer? No se puede hablar. ¡Gracias! ¡Miren! 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 ¡Miren eso, Gelsie! ¡Estoy nervioso! ¡Estoy nervioso! Está mucho nervio Wieron eso... no, no, mira, mira, mira que te estamos volando no, para Agustín no, no, yo quiero ver como sube no, no mira que este mira que este es muy es muy emocionante mira, ahora vamos a volar vamos a ir más rápido no hay internet ok, no hay internet gente, esperen un poco llegamos gente, miren miren, miren, miren miren eso estúpido miren 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 gente da mucho miedo da mucho miedo llevamos 2 metros 20 con un poquito más si miren 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 agustín pro agustín pro miren 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 hasta el momento no se siente tanto miren 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 te voy a hacer una pregunta te voy a hacer una pregunta aquí vamos a topogasta vamos a correr este día vamos a correr mañana pero miren, 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 miren 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 Dejá ir aquí. Así que yo no estoy viviendo. Aquí va el macete, parece. Mira, gente, eso. No, no, pide, no. Mamá, vamos, vamos. Ay, mamá. Mamá, no. Mamá, mamá. Mamá, mira. Estamos a punto de despegar. Ya. ¡Estamos de apuntas! ¡Estamos de apuntas de despegar gente! ¡Así que apúrense! ¡Que no se peguen este video! ¡No! ¡Mejor quédense al final! Quédense hasta el final del video ¡Que se va muy bien! ¡Estoy crepando! ¡Pero no hay que desatarlo! ¡Hasta que yo termine la capacitación! ¡Porque si no me va a gustar! ¡Le puedo descartar este video! ¡Vamos a volar! ¡No, no, mami! ¡No, no, no! ¡Mami! ¡Ah! ¡Oh, mamá! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Miren que escuchan el ruido! ¡Es muy genial! ¡Pero aún más da mucho nervio! ¡Miren! ¡No! ¡No! ¡Ya, gente! ¡Ya vieron! ¡Uy! ¡No, no! ¡No, no! ¡Por favor! ¡Miren! ¡Miren! ¡Miren esto! ¡Miren ahí todo! ¡Es súper genial! ¡Miren, miren, miren! ¡Miren esto! ¡Es súper genial! ¡Es súper genial, gente! ¡Esto va a ser súper genial! ¡Hola! ¡Estoy muy nervioso por... ¡Ay!